Esta canción Pero siempre sirve el apoyo, el cariño, el acompañamiento de mis queridos amigos de la Chimilocas Siempre me vuelvo a engañar, diciendo que no tomo más a un amor Que me mienta por solo compasión Siempre me vuelvo a embriagar, tomando la decisión fatal de ir a un bar A encontrarme con este viejo amor Yo te vería tanto y por no estar atento Me puse con un tonto, se acaba todo el cuento Me puse a tomar tanto, que el barro hizo descuento Y ahora con el tinto, por fin estoy contento Quise olvidar mis penas Ahogándolas en alcohol Pero esas tristezas venían con flotador Y además Además De dormir sin ti De dormir sin ti Despierto solo con la misma pena ¡Mato! Con una caña y me deje Mañana te acordarás de mí Con una caña ¡Incadé! Siempre me vuelvo a engañar, tomando la decisión fatal de ir a un bar A encontrarme con este viejo amor Yo te quería tanto y por no estar atento Me puse con un tonto, se acaba todo el cuento Me gusta tomar tanto, que el barro hizo descuento Y ahora con el tinto, por fin estoy contento Quise olvidar mis penas Ahogándolas en alcohol Pero estas tristezas venían con flotador ¡Encadé! ¡Ach! ¡Ach! ¡Titos lol! ¡Ach! Y con una calla y vele Y con una caña infeliz